Nicaragua, she is Maria de la Trinidad, tiene 20 años de edad, su traje representa la diosa de la fertilidad, su traje verde representa el campo, la vida del campesino trabajador, porta una yuca alusivo a las cosas que pueden sembrar en el campo, Nicaragua. A María de la Trinidad le gusta pasear a caballo, ordeñar vacas y gozar. Para terminar, escucha Rámbola María. Disfruta cantar y bailar. Aquí una demostración. La vitrola, la vitrola, nos toca sola y nos toca sola. La vitrola, la vitrola, nos toca sola y nos toca sola. Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas. A la manecilla para que se oiga la musiquita. María, disfruta ir al río a la bar. Ella la baba, la baba. Yo la miraba, miraba. Pero que Costa Rica se le miraba cuando se agotaba. Nicaragua. Nicaragua. María de la Trinidad. María sueña con casarte y tener muchos hijos. Señoras y señoras. Buenas tardes, a todos. Este momento es el momento de la pregunta, para la participación de Nicaragua. María de la Trinidad. Claro la entendí Nicaragua. ¡Mai mira! ¿Cuánto dura el proceso de destilado de maíz para hacer la guirila? ¿Cuánto dura el maíz para cuando ya esté para la guirila? ¡Ajá! Eso es fácil, mire, usted no tiene que esperar tres meses, ¿verdad? Cuando ya está el maíz, primero se pone para el chilote, ya. Entonces el chilote usted puede hacer sopa, puede hacer el chilote para la sopa. Y después espera tres meses y usted va tocando así el maíz, mire, le hace así. Y va a echar lechita y está tiernito y hace así la guirila. Y ya por los cinco meses ya está el maíz, maíz, maíz para hacer tortilla. ¡Muchas gracias! Esa es la respuesta de la concursante de Nicaragua, María de la Trinidad. María, tenemos otra pregunta para usted. ¡Ah, la misma pregunta! Si usted fuera electa esta tarde como Miss Universo Matachahuite, ¿qué haría para cambiar el mundo? Mire, yo lo que haría... Buenas tardes, ah, buenas tardes. Yo soy María, ¿verdad? Yo soy María, ¿verdad? Bueno, miren, lo que yo haría es lo siguiente. Tendría muchas, muchas, muchas tierras y fincas y ganadas y sembradas may, yuca, chiquique, chilote, platano verde, maduro, tomate, cebole, y todas las comidas para yo hacer marones, para hacer comida y darle a toda la gente que no se muera siempre. Todos los niños que andan trabajando y ellos tienen que comer. Yo les daría un plato de comida y toda la gente que no quiere comida. ¡Gracias! Esa es la respuesta de la concursante de Nicaragua, María de la Trinidad. En pocos momentos no daremos cuenta quién será la ganadora y quién será la coronada de esta tarde como Miss Universo Matachahuite. Ladies and gentlemen, en este sobre tenemos a la ganadora de este concurso. ¿Quién será? Averígualo en estos momentos. Como primera finalista y la ganadora es... ¡Vancracia! Yo estoy participando, hombre. Me debo hacerlo para gracias y ahora ya estoy participando. ¡Sorry, sorry! La ganadora de Miss Universo 1900 Matachahuite es... ¡Maria de la Trinidad! ¡Yo sabía que iba a ganar! ¡Yo sabía que iba a ganar! ¡Gracias, gracias! ¡Me siento tan agarrado, hombre! ¡Ay, Diosito, linda! Señores, miren, yo sabía, yo sabía que iba a ganar porque soy la única concursante. Yo ya sabía, yo tenía fe, toda mi preparación que tuve, estoy representando a mi país en el Mi Universo 1900 Matachahuite. Y de aquí en delante todas esas mises que empiecen a participar van a llevar el nombre Nicaragua en alto. Miren, Mi Universo Matachahuite es el primer, la primera coronada que se llevó la amarilla en Nicaragua, hombre. ¡Viva Nicaragua! Cómo se siente, señorita María, de haber ganado este concurso de tan alta calidad, representando a nivel internacional. ¡Ay, Diosito, linda, hombre! ¡Yo soy el honor del Mi Universo! ¡Yo me siento muy satisfecha de todo lo que he hecho y todo el trabajo que he realizado, miren! Y yo voy a cumplir con mis palabras. ¡Y muchas gracias! ¡Nos vemos, Fred! ¡Adiós! ¡La María! ¡La María! ¡Adiós! ¡Adiós!